Durante la mañana de este lunes se realizó en el despacho del intendente de Trenkelauquen una reunión de la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario para solicitar a la Dirección Provincial de Economía Agropecuaria Rural la declaración de emergencia y desastre individual para productores del partido por sequía. El encuentro fue encabezado por el intendente, contó con la presencia del presidente del Consejo Deliberante y presidente de bloques, además de abordar la problemática de la sequía y de la disminución de los rindes, se abordó también la situación de las empresas tamberas y ganaderas cuya problemática con la sequía se relaciona con la disminución y o pérdida de cultivos y pasturas cuya consecuencia es la imposibilidad de hacer reservas y un aumento en el costo de producción. Los presidentes acordaron también solicitar la inclusión en la emergencia de los sectores comercial, industrial y servicios por considerar que sufren un impacto directo al tratarse de una zona agrícola ganadera. Vamos a trabajar ahora en los próximos días para completar las solicitudes y que tengan mayor poder el reclamo de los productores de Trenquilauquen. Ahora vamos a solicitar la emergencia de la zona de todo el distrito de Trenquilauquen, porque la verdad que la sequía ya afectó los principales cultivos, bueno el maíz ya se está picando, o sea, está perdido en su gran, en gran mayoría está perdido, el girasol está resistiendo por su forma de cultivo y la soja, bueno, hay que ver en los próximos días si llueve y a ver si puede recuperarse un poco, pero el maíz estaría muy complicado y comprometido. ¿Qué opinión te merece la declaración de Sergio Massa en este sentido de levantar las retenciones a todos los cultivos, bueno, a toda la producción? Sí, en realidad es una declaración que, o sea, todo el mundo quiere que se levanten las retenciones y vos fabricados producís. Hay que ser muy eficiente y eficaz en la administración de los recursos para poder privar del recurso de la soja. Después yo creo que muy injustas son las retenciones sobre maíz, trigo y girasol y demás, porque son ínfimas y no hacen un gran impacto en lo que es el presupuesto nacional. Si la soja, que también tiene una retención del 35% es un montón.